Hey que rollo banda como estan y vamos a seguir con God of War 3 Remastered, justo donde nos quedamos que era la batalla de Ares, o Hades, los confundo, Hades es el jugo, nada no es cierto. Vamos a saludar a la gente que esta ahorita en el chat, que son los madrugadores, que es mi tocayo Alex Mitchell, Chape PRC, Fastor Guzaf y Dabrogi, que ya llegaron. Vamos a jugar porque es navidad y no se, yo siempre asocio navidad con videojuegos, no se ustedes, pero esa ha sido mi costumbre desde que tengo uso de razón y memoria, haber jugado videojuegos en navidad. Ok, ahí esta bien muerto, tengo que pasar por su estomago, esta la estuvo la cena de navidad de tocayo, estuvo bien, fuimos con mi abuela y estuvimos cenando menudo, el menudo es una cosa deliciosa que no habia comido en un buen rato. Ok, aquí tomaste el casco de Hades, ¿puedo tomar el casco de Hades? Puedo tomar el casco de Hades, Gratom. Con ellos, sumonan crudas crudas para atacar a tus enemigos. Regresa. Regresa. Ahorita me regreso, ahí voy. Osea que hay cosas alternativas en este juego que se te pueden pasar, según yo era tan lineal que a fuerzas agarrabas todo y no me preocupaba mucho por explorar. Ok, vamos a regresarnos. Hola Dante Ruiz, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿El casco de Hades? Pues aquí esta Hades muy muerto. No se donde este su casco. Hola chicos, solo pasa a saludar, dice Dante Ruiz. Pues gracias por pasarte por acá. Y que te hayas pasado muy bien estas fiestas. Ah, creo que es ese. Ok. Acabo el juego para usarlo. Ok. Feliz Navidad, King Manuel. Se te aprecio un titipuchal. Muchas gracias viejo. Y gracias por haberte tomado la molestia de pasar 5 minutos aunque sea. Bueno, vamos a seguir que no se donde demonios lleva este río. Según yo hasta el inicio donde recién caí. No puedo salir por ahí. Gente estaría bien que fueran diciendo que les amaneció ahí en el chat. Feliz Navidad, Reino Muerto, Lucard. ¿Cómo estás? Dice, todos los dioses que matas sueltan un objeto especial para que lo tengas en cuenta. Ok. Ok. Entonces, Dios Muerto, hay que buscarle. Ok. Aquí abajo ya no hay nada. Supongo que tengo que abrir primero la palanca esta. No hay nada. No hay nada. Eso lo chafa. Lo pasé en Titana hace unos días y no lo he podido usar. Uff. Más feo todavía. Hola, Yoria. Si, cierto. Platiquen cómo estuvo su Navidad. Yo ya les dije que fui con mi abuela. De regalos Pues no tengo Así como que ustedes digan ¿Cómo le merecieron cosas a este güey? ¿Puedo ser? ¿Eso significa que el Señor Hades Regueve todo el mundo? Me compré una capturada del gato Me compré otra cosa que después les voy a mostrar En Twitter Y en la Fiesta en la posada De la oficina me gané un disco duro de un terabyte Portátil o así USB que cambié por 600 pesos que voy a utilizar Para comprar una membresía De Playstation Plus Entonces prácticamente esas tres cosas A ver Dice Alex Mitchell Tocayo voy a subir Voy a abrir un nuevo canal Con un amigo en que era pocas de música, videojuegos Y anime me gustaría que me digas Algún consejo No los hagan muy largos Es muy difícil Mantener la atención de la gente Durante mucho tiempo No es como ahorita que estamos jugando Y tenemos todos un objetivo común Y nada más estamos platicando En un podcast En un podcast hay muy poquita interactividad con la gente Y pues muchas veces Como que se aburre Si dura demasiado Aunque si ustedes dos tienen buena química Y son los más graciosos del mundo mundial Si se aguantan Yo escucho un podcast de dos horas fácil Una vez me acuerdo que escuché Un podcast de nueve horas Y estaba entretenido La verdad Dice Pastor Busap Yo pasé la navidad en mi casa Toda la familia vino Ni siquiera tuve que salir Estuvo muy buena la noche Ah eso es bonito Lo único malo de eso es que te toca limpiar Después Y nuevamente Y nuevamente Eh Broly Y los stream Seguirán siendo así Las stream Pueden ser Tú Como ya tengo la capturada del gato Puedo armar un mejor layout Que ofrece Playstation Y subirlo yo por mi cuenta Igual y tarda un poquito más Porque aquí es más inmediata la exportación Pero creo que se vería mejor Y Seguirán siendo así De periódicos Pues No sé si tanto ¿Cómo demonios subo ahí? No sé si tan seguidos Pero al menos Si van a ser Los domingos A las Diez de la noche Para ustedes O Nueve para mi ¿Qué más? Tengo que llegar allá Pero no sé cómo demonios Llegar allá Bueno Ahorita derivo Ah de aquí salí Justo de aquí salí Dice ¿Qué onda Grimstorm? Que acaba de llegar Al Al stream Alguien sabe Si Val Ya dijo algo Sobre los ataques De steam Es cierto Navidad también Se caracteriza Por Porque hay ataques A las A la Playstation Network Y al Xbox Live Y ahora La sufrió gorda El Steam La neta Estuvo bien Del asco eso Este camino De medio Creo que este camino De medio Me regresa Lo que pasó Con steam Es que Había algunos Errores Que dejaban Que Los usuarios Vieran Información De otros Usuarios Información Privada Cuentas de Correo Este ¿Cómo se llama Esta Tarjeta de crédito Passwords No sé Creo que Pero al menos Nombre completo Correo Y tarjeta de crédito Sí Lo cual es Ya bastante Gordo El asunto Valve Ya lo corrigió Ya está funcionando bien Pero no han dicho Nada de que demonios fue Ni cuantas cuentas Hubo afectadas Ni nada Por el estilo Playstation Network No sufrió Gran cosa Que creo que Fueron los que Más sufrieron La vez pasada Bueno El año pasado Ahora lo único Que pasó Fue que No pudieron Crear cuentas De usuarios Nuevos A algunas personas Igual No se debió Un ataque Sino a una Saturación Del servicio Porque Pues Me imagino Que se pagaron Demasiadas Consolas Playstation 4 Esta navidad Ok Voy para allá Broly Gracias Y pues Estuvieron Demasiado Saturados Intentando Crear cuentas De usuarios Hasta que Pues Los servidores Dijeron Más Y vomitaron Usuarios Y dijeron Ya basta No queremos Más Por favor Como cuando Te obligan A comer A comer a huevo Así Come Hijo De noche Más Más Dice A mi me regalaron Puro Nintendo Maker Y Pokémon Y Muy bueno Muy bueno Pokémon Y Mario Maker No se No lo he jugado Óyeme Ok Bájenme Eso Eso si me dolió Los dos Ah no vi No vi otra vez Maldita sea Me confundo con el otro Que también se está muriendo Ahí está Y se Saltó El Ups Ah Está Pesón Lo puedo cancelar En algún momento Si me harto Creo que si lo puedo cancelar Listo A ver Mientras seguimos Aquí Dice Los podcast Los tenemos pensado Ser totalmente En vivo Está bien De hecho así Es más entretenido De ver Si estás en el chat Si lo estás viendo Ya editado Y a destiempo Cuando no puedes interactuar Pues también Hay veces Que se le ocurren Un buen de tonteras Al público Y te entretienen Más escuchando Las estupideces Que tienen que decir Que otra cosa Hola Mr. Zombie Barón Barón con B Bienvenido Cuadro Cuadro Triángulo Best combo Si Es débil Débil Fuerte Eso es prácticamente En casi todos los juegos De De Hack and Slash Ok Entonces Regresamos por donde mismo Lo voy a abrir Obviamente cuando está en verde Porque me bajaron un buen De De energía Ya le llene Ahora si vamos Ah esperen Creo que Antes llevas Del juego Del juego Apenas Mate Al primer Amigo Tampoco Es como Que Uta que Varo Como Avanzado Este Ve Con 3000 Y este Con 7000 Vamos a usar Este Porque Son Cuesta Más Y Apenas Son Dos Ok Apenas Son Dos Horas Las que llevo Dos streams Este es el tercer Stream La tercera Hora de juego Como Cambiaba de Arma Ah Así Ok Estas son Las que Acabo De subir De Nivel Así que Vamos a Usar Estas Supongo Que Ese portal Horrendo Me Llevará Algo Si presionas R1 Y X No es Cierto No cambio De Arma Epa Largué Ese es R2 Este es R1 Pues No L1 Ok Ok Si Es para Cuando quieras Cambiar de arma Mientras te están Atacando Muy útil Es la tercera Vez que paso Por aquí Neta se les acabaron Las ideas Para los escenarios O que Ahí está Muerto Pregunta Pregunta Mister Zombie Varón Que tal Te la pasaste Esta navidad Pues Estuvo bien Estuvo tranquila Es la primera navidad Que paso aquí Desde que volví A Juliacán Estuve con la familia Hoy en la mañana Desayunamos Mi mamá y yo Y aquí me lo he pasado En realidad De mi corto Todo el santo día Jugando Metal Gear Solid 5 De Phantom Pain Que ya me hacía Buena falta avanzarle Porque estaba Llevaba trabado Durante mucho tiempo En treinta y tantos por ciento Perdón Ese fui yo En treinta y tantos por ciento Y hoy ya lo avancé A No Cuarenta y cuatro por ciento Pasé la misión Veintinueve Del Cold Stalker Y ya voy contra Skull Face En la misión treinta Y espérate Que empieces Con la cadena ¿Cuál cadena? Jamilion O Jamilion Como quiera Oye es cierto ¿Cómo debo pronunciar eso? Jamilion O Jamilion Bienvenido Dice Gabius05 Es que están bien hechos Que quieren que los veas de nuevo Stream con gente chida Grieber Nightmare ¿Cómo estás? Bienvenido Madres ¿Me puede matar eso? No Y si Este Arquitectónicamente El juego está muy rifado Hola Gaia Ok Ya mi Lion Será Hola ZB ¿Cómo estás? Bienvenido Bienvenido ¿Sabes que no tenía No hay No hay Tienes que ayudarme Si mira Tal vez Creo que no Kratos está bien encabronado con Gaia Porque Gaia lo dejó en el En el Olimpo Y le dijo No es bronca tuya Digo Kratos 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 ¿No te crees? No te crees Estas un modo de un fin Gaia No te crees No te crees Pero yo Tengo que enfrentarte Los titanes Tengo que llevar Olympus No Esta es mi guerra No te crees No te crees Ok Vamos a usar esta cosa Y se va a morir Muy feo Gaia Allá va su mujer Muertísima Se traiciona primero Si la neta Si se vio bien gacha Cuando dice eso La uña de Gaia Esto es lo que no me cuadra De De God of War Puedes tirar la mano De un titán Hecho de pura tierra Pero cuando tienes Que cargar algo Ahí estas todo lento Y te estar Apenas puedo con mi vida Porque videojuegos Exactamente Esperen Ya no estoy leyendo gacha Porque estoy rompiendo vasija Como en Cell Y dice Llame y lion Ok ZB ya te saludé Bro Tienes que abrir la puerta Si quieres el trofeo De mil hits No entendi Ok Trafo de mil hits No sé si decías L1 y círculo Era en serio O era L1 y cuadrado Que es este Que estoy haciendo Pero mil hits No manches Nos vamos a llevar aquí Todo el resto Del stream Y además Ya lo perdí Porque malditos perros No tengo magia 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 Porque casi me matan De hecho están muy cerquitos de matarlo Ok, ok, ok Solo hay que activar Solo Y se murió ¿En qué dificultad estoy jugando? Está en modo normal Yo lo conseguí con el escorpión Mira Hay varias formas de conseguirlo Aunque sí llegué a más de 100 por cierto ¿Qué más dice? Yo jugué este juego a principios de la noche Mientras hacía mi tesis en Playstation 3 Ok Eso lo dijo Grieven Nightmare Hay unos usos para los videojuegos No nada más estar ahí sentado todo el día Perdiendo el tiempo Sus mamá y todo eso Y tus tías Sus tías Dice Dice Frank Calvo Aquí darás un video de las recomendaciones del año Si se refieren a la página de los gordos Ya les puedo ir adelantando que no Como los cucos Como los cucos Está muy maldito eso Ahora entiendo todas las relaciones que le crean a este juego con Zelda Ahí está Llegué Aquí del Witcher 3 está a $25 Sí Sí Cómpralo Lo vi ahorita Está a $25 Te conviene mucho De hecho es lo que cuesta el Season Pass creo Y la neta estoy muy tentado a comprarlo Cómpralo vale la pena Sí Además de que te va a durar un madral de horas Habrá un problema más adelante con eso de las boops Seguramente sí Va a estar censurado o algo O a lo mejor no me deja Subir el video A YouTube A menos que lo marque como explícito Pero pues Ya veremos Esperen Voy a Voy a tuitear Que estamos en el stream Stream De God of War Listo Tuiteado Se agradecen los retuits Por cierto Si la reseña falsa de Smash No aparece en los momentos Top del año La banda falla No sé si ese estuvo Entró en esta temporada O seguía siendo la temporada anterior No prefieren el Witcher en físico Trae soundtrack y mapa Pues sí pero vale Bueno Creo que Gamers lo tenía en $800 pesos O sea en físico Te saldría como Te saldría como $300 pesos más caro Físico que digital Pero físico pues ya Trae el disco Trae el mapa Trae unos stickers Un manual Un manual Que te explica Más o menos Qué rollo Con la gente Bueno con los personajes Ah pinche gordos bastardos Qué onda Quien Quien quiera que sea Que esté controlando La cuenta de los gordos Estamos a punto De darle en la madre A ese titán O ayudarlo No sé todavía Yo prefiero darle en la madre Porque es más fácil Que ayudar Por cierto Que ahorita que estaban preguntando Si iba a salir Ya están Todos los gordos Opinando de Sus juegos favoritos del año Nada más me faltó Terminar de ver El de Rafa Rafa empezó a recomendar Este One Piece Quítense perro Nada ¿Dónde está el otro? Saludos Saludos Felices fiestas De parte de los gordos Es cierto Habrá que preguntarle A los gordos Qué demonios Les pasó Con sus cuentas De Steam Si todo está bien Y todo eso Saludos 32 75 Bienvenido No sé dónde estoy Ok ¿Cómo era lo de Ah Tierra Ya puedo usar esto Sí Ya puedo Así que Les va a doler Bestia Ni siquiera Cuando estoy Agarrándolos Así Se detiene La animación De hacerme daño Morí Ah no Sí me salió ¿Y si abro el cofre de una vez? No me dejó No me dejó Maldita sea No me mató Muy malo Es la primera muerte De este stream Y es la quinta muerte En toda la historia del juego Dice Kratos es un gatillo alegre Bien enchilado Pero alegre A fin de cuenta Segundo intento Porque pinche Minotauros También Y vamos a hacerlo Con las espadas Del exilio Porque Ah Que la ch... Ni siquiera me di cuenta Que me había agarrado Porque tienen más nivel Que las otras Bestia Empiezo con la misma sangre Que Así Me desespera Que no los puedo Fuck Otra vez Podradora de carne Mana Tercer intento Mata La escolta Primero Pues si No me va a quedar De otra Porque Tiran Este rayo Maricón Que son Inmultiables Cuando lo tiran Y castra Mucho Ah Si lo marqué Bien Ahora le caigan Disculpen si no Peló el chat Necesito un momento De concentración Justo ahora Fuck Listo Todos muertos Atrás si Vente Vamos a abrir Este cofre Ponte verde Listo Ya Era todo lo que necesitaba Para abajo Nada Que Falle Ah Rinconado Ya Uy Mentira Todavía no Ya casi Voy a hacer Contras ¿Verdad? Bueno Ya no importa Chucato Es que nos falta Con la vida Que me hizo tanto daño Ah Si ya no puedo Se le salió el relleno Si no No era pavo Ok Vamos a ver Que Que dice En el chat Estaban los 3 GB Si Si estaban aquí Quindon Cuadro Cuadro Triángulo Y ya Ese Ese combo debe De De aguantar Todos los demás Puse el poder De las hemorroidas Para ganar La fórmula Para la victoria Mate a sus perros Ahora si ya se murieron Alguien Aprovechó las ofertas Flash Que salen En la Playstation Network Ahorita Estábamos discutiendo Que una de las ofertas Flash Era Witcher 3 Ups Perdón La inercia Era Witcher 3 A 25 dólares Tengo que matarlo Con esta cosa A ver No 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 tengo que destruir La verdad ¿Qué es esto? Este anim... Ah Ya sé Es una Manial No Ah Espere ¿Qué se llaman? No me digan No me digan Ya se murió Ah no No se murió Nada me ha perdido La cola Atrás Perra Tercero Fuck ¿Ahora qué? Se me hace que Sí se murió No No se murió ¿Quién no se muere Después de tanto Trabajazo? Ni los cholos En Tepito Te grasa Estar quieta Fuck Ya muerte Gracias Un cuerno Ok Le dolió Se podría aprovechar Algún momento Antes de fin de año Eh Pronto este gordo Pues habrá Menos un stream Antes de que acabe el año Buena pregunta No lo sé Y si organizamos Otro podcast Entre la comunidad Juego Juego No sé ni siquiera Qué le tengo que dar O afinar Ah Supongo que a ellos Él me cae bien Él no me dejó caer Al infierno Como Gaia Además de que es de lava Mañana sale el top 10 Momentos de los De la temporada Actual de los Gorbos Bastardos Y dicen que va a salir También En un par de días La Lo de Castlevania El stream De Fabuloso De Rafa En el que se divirtió Mucho Y disfrutó Bastante ese juego A Don Keith diciendo Maldiciones Ah no No ha hecho ninguna Ok la canción ¿Cuántas maldiciones Se escucharon? Tres maldiciones No no es cierto Creo Pues en Bueno ahorita está La de Dioscast 3 Y la neta No estoy pensando Lo estoy pensando ¿Dónde están las alpías? Ah Ah si Tenía que abortarlas Primero Luego cambiar De arma Luego Usar esta onda Dos Tres Uno Dos ¿Qué? ¿Eso lo hace automático? Y me caí Aparte Tocayo Mañana voy a hacer Un directo De bienvenida al canal Donde haré los podcasts Con mi compra Por si gustas Caerle Ok Mañana Creo que estaré Todo el día Aquí en una casa Otra vez Creo A ver Venga Uno Dos Tres Uno Ok Tengo que saltar En cuanto brilla No es que cada uno Me dure Tres Saltos Ok Espérense Pues tumbéalos Con ese Muerto Muerto Y el otro Listo Vamos a abrir Esta cosa ¿Aquí estoy bien? No importa ¿Y gallo es una perra? Si Kit Tú compras En dólares Aunque el cambio Este muy alto Como ahorita Que está en 17 50 Te aguantas A mi se me quitan Las ganas De hacer la conversión Pues vete acostumbrando Porque verás Es muy Muy Raro Que el dólar Vaya a bajar Y lo más probable Es que vaya a subir De hecho Pero si Casi siempre La conversión Está bien No sé Exagerada O pasada de lanza Porque Tú puedes encontrar El dólar A un tipo de cambio Mucho menor Que cuando hacen Las conversiones Pero la bronca Es que las tiendas En línea Se tienen que adaptar A lo que el banco diga Entonces ahí Si vale madre Porque el banco Pone unos precios Bien raros Los sitios Nos vemos gordos Gracias por haberse pasado Y ¿Tenemos que hablar Antes que empiece el año? No, no es cierto No antes Pero sí Empezando el año hablamos Al chile God of War O May Cry Creo No he jugado Más que La hostilina May Cry No he jugado Ni el 4 Donde sale Nero Como protagonista Ni el Remake que le hicieron Que parece ser Que está bien chido Pero Creo que me gustó Más David May Cry Quizás es una tontera Pero Lo de usar Las armas Y que tengas Diferentes pistolas Estuvo bien chido Dice ¿Tú crees que La saga de God of War Tenga un nuevo juego En el futuro? Quizás sí Pero No me gustaría Que fuera Kratos O sea Dioses de la guerra Hay en bastantes Más mitologías No solo en la griega Como para Explotarlos también De alguna forma Miren Puedo atropellarlos A todos ¿Habrá sido para esto Que me la traje O la necesitaré para algo Y Yo quiero al dios De la guerra De los mayas Sí Podría ser La mitología Maya Azteca La que sea Pero el chiste Es como Vayan a hacer El rediseño Digo Mitología griega Nos las han contado En diferentes Tamaños Formas Y colores Ella es Mitología griega God of War Es mitología griega ¿Qué más En mitología griega? Hércules Y así Dice Yo hasta Hace poco Pude jugar La saga de God of War Y el primero Es mi favorito Me gustó el 2 Devil May Cry No me gustó el 2 El último Parece juego Parece un juego Más al estilo De Bayonetta En cambio El God of War Por lo menos Los primeros 2 Tienen mucha exploración Niveles y puzzles No sé Qué tanta Exploración Tenga Puzzles Sí Nah No la necesito Nada más Era para esa parte De la Misión donde salieron Muchos esqueletos Mi modo Escalemos La pelea Contra Hércules Fue la que Más me gustó Si sale Remasterizado God of War God of War 2 Como God of War 3 Les digo Yo no jugué La Yo no jugué La versión 3 Normal Quítate No jugué No jugué La versión 3 Original En Playstation 3 Tuve que jugar Hasta esta La remastered Y pues No es como Que Uta Qué bárbaro Que trabajar Gráfico Hicieron Ok Llegué A donde sea Que Tenía que llegar Demi Cry 2 Helios Se lo van a cargar Ah no Lo están protegiendo De mí Pero si yo no No pienso hacer Nada Nada que él no quiera Ah mira Un gigante Puedo utilizar El gigante Para mostrarlo Y Ok La canción No Ahora sí A montarlo Véngase Vamos a montarlo Y A todos Ay la mataron No la maté ya Creo que la maté ya Ni modo Vamos a buscar el ojo Muy maravilloso Tres Muerto Y Ya Era todo O Ahora ya La Aquí Sí Esta parte Está genial Quizás Corra más Fluido Pero Se ve Igual Probablemente Se llama Fluido Yo tengo Darksiders De Wii U Pero no me gusta Cómo corre Valdrá la pena En Playstation 4 Saludos desde Colombia Hola JG Ramírez 2015 Yo también Lo tengo En Wii U Me salió Estúpidamente Barato Costaba Cien Pesos Nuevo Así Noventa por ciento De descuento Y Me entretuvo Un poco La neta Este No sé si en Playstation 4 La Definitive Edition Este muy buena O le hayan hecho más trabajo Además de ponerle más brillo Más glow Que al parecer Por lo que se puede ver En las imágenes Es el único que tiene Pero ojalá y sí Porque la neta Se me trabó Como Tres o cuatro veces Es ese juego Es el único juego De Wii U Que se me ha trabado Entonces Creo que estuvo Mal importado A Wii U Esperemos que para Playstation 4 Lo hayan corregido Kit Jugarás Los Uncharted La neta Si me gustaría Es de las sagas Que le tengo ganas Junto con los dos nuevos De Tomb Raider La pelea con Poseidón Al principio del juego Es hermosa Señor Donkid Manuel ¿Cuáles juegos Recomendaría este año? Witcher 3 Witcher 3 Este ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué? Ah Ok 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 Entendí Entendí Tengo que arrancar la cabeza ¡Vamos! Espere 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 Puedo decirte Que para destruir a Zeus Tienes que disparar en la flama Para recibir su poder ¡Eres mentira! ¡Voy a Helios! Papestus me dijo que la flamea mató a todos los que me han hecho. ¿Y lo crees? ¡Ese perro se ha caído de las grases de Olympus! ¡Eso es exactamente por eso que lo crees! ¡Mi muerte! ¡Eso es que no lo sé! ¡Eso es el momento! ¡Eso es el momento! ¡Eso es el momento! ¡Chenoblade! Definitivamente Xenoblade se lo recomendaría. Le traigo unas ganas a ese juego. De Wii U. Splatoon no me gustó. Mario Maker no me atrae mucho. Así que... No les puedo recomendar más de Wii U que Xenoblade. Y Rise of the Throne Rider. También se me hace que está muy muy repado. Y creo que ya. Si sacan un World of War 4, Kratos mata con otros dioses como todo. A lo mejor, pero la neta ya deberían de dejar de descansar a Kratos. Tiene una caída de frame rara cuando cambia de cámara. No es molesto, pero se nota. ¿Ya le fundiste los focos? Si. Helios. El Estirio fue salvagamente ganado. Suas gafas irán a tu camino. Ok Ah, ya, ya entendí Ok Vámonos Jugaste el God of War, Ascension No, el Ascension y el 3 Son los únicos que me faltaban Yo recomiendo Bloodborne Sí, podría ser Blasemia ¿Cuál blasemia? ¿Cuál de todas las que dije? Atrás hay un cofre Sí, creo que ya lo abrí Ah, no, no era abierto Gracias por recordármelo Harold Cadena 200 2001, perdón Después del stream voy a jugar Bloodborne Podría decir que ese fue mi Autorregalo De Navidad, muy bueno De hecho, hay buenísimos juegos Este año, maldita sea No sé cómo la gente dice Que no hay juegos O que O que Ay, es que hay Que saquen más juegos Y que no sé qué No manches Pero si hay un madral de juegos Para jugar Y muy buenos todos Es lo mejor del caso O sea Al que le pongas el dedo prácticamente Este año salió un buenos juegos Está a la derecha de Helios Ah, ok Ahorita voy De revés, ahorrad Que está a la derecha de Helios El cofre Vamos por él Lol Esa forma de ignorar el cofre No lo vi No lo vi Sorry Madres Ya no me puedo regresar Se fue el cofre Gente No hay más cofre Porque estamos En pleno Playstation 3 Y no queremos Que te regreses Como en Mario Bros 1 Ah, ok Ok, bien Santa Mónica No quieres que agarre el cofre No lo agarro Ya, ahí muere Además juegos Que hay son buenos Y largos Tardé 300 horas En Metal Gear Solid 5 96% Ah Yo llevo 44 Con 56 horas Más o menos Pero eso de sacar Todas en S Y coleccionar Todas las pinches Especies de animales Oh, sí Mira Yo creo que no Aparte Que te compres el witch Y ya no ocupas Otro juego nuevo En un año Más o menos Sobre todo Si te compras Las Las expansiones Las dos Que va a haber Vamos a grabar Ustedes no ven esto Pero bueno Casi que actitud De Wii U Había un cofre Con un ojo De gorgón Pluma Cuerno No recuerdo Ya llegué ¿De qué me perdí? Hola Oscar Pues prácticamente Pasaron los gordos Hace rato De saludar Ah, ya recordé Cual cofre Yo no Porque Santa Mónica No me No me dejó Regresarme por él Sus perros Y puedo hacer brillar Esto Ok No nomás brilla Sirve para Hacer explotar Las cosas No sabía que no se podía Hoy aprendí algo Oiga No me está cargando La lista De espectadores Kit ¿Qué te amaneció? Este Estoy lleno Así que vámonos Una captura del gato Una cosa Que les voy a decir después Y me voy a comprar Una membresía De un año De Playstation Plus Porque ya hace falta ¿Te dolió? No te hagas Ah, ya Se murió Ahora sí Ya cargó La lista Ahorita Los saludo A cada uno Brillen Hijos míos Y mueran también Perros Quedan lampareados Como venados Más arpías No manches No sé si es porque Tengo que llegar Al otro lado O qué rollo Pero ahora decidió Que era buena idea Cambiar a las A las flechas Maldita sea No veo Lo malo es que No me puedo caer ¿Verdad? Fuck Gente Sigan contando Que les amaneció Digo Ese del autorregalo De Bloodborne Se la rifó también ¿Cómo era para cambiar De No Ese no es Está muy oscuro Gente No veo nada No Calcetines Oye Depende de la marca De los calcetines Si ves a Kratos Luchando contra Goku Querías darme Las últimas palabras A Kratos Porque pinche Goku lo va a hacer papillo ¿Cómo es para cambiar De arma Que no quiero El arco Se escucha cuando Prendieron el coche El triángulo Ok Muchas gracias L2 Y triángulo Cambio de Que es la misma Para cargar el arma Entonces ahorita La cambié por error Ok Casi No vengo Porque tengo que Convivir con la familia Ah si Esos deberes Familiares No Está bien Vayan a convivir Con la familia Si ya le queda Muy poquito Este stream Creo que Llegando al siguiente Save point Ya ahí muere Si llego Digo Porque me están Jodiendo bien chido A mi puro Chosto Porque solo me dieron 200 pesos Creo que Destiny The Taken King Por 30 dólares Está bien Ya tengo el juego base Pues si Porque vale 40 dólares En realidad Entonces te estás ahorrando 10 Guardado unos 700 Yo creo que Compraré la cámara Del play Para hacer streams Con ella Muy bien Alex Mitchell De hecho había Una promoción En el Black Friday Creo que se puso A 450 pesos La cámara En Amazon Igual y valía gorro Porque no podías Este Comprarla Sin que te cobraran El envío Vengase Yo me autorregale Witcher 1 Y mucho material De RPG Maker Si es RPG Maker Para hacer mis juegos Amateurs Además de que Recibí ropa de la familia Como todos los años Y un pop De Nosferatu Nice Bajo por ahí Pues aquí estoy Bajé Ok Ya me llené De HP ¿Qué GTA has jugado? No juego GTA Desde el GTA 2 Imagínate De hecho No he jugado Ninguno En 3D Nada Goku Puro Saitama Ok Saitama es el de One Punch Man O algo así Corréjame si estoy mal Y acabo de decir Una aberración Una L2 En Release En Leash Y luego Creo que no le gustó Baja más ¿Quieren que me regrese? A ver Espero valga la pena Espero valga la pena Y Santa Monica Que me deje regresar Mi pinche Santa Monica Ok Si puedo Dijeron que Antes de la cuerda Vamos a ver Que hay para allá Gracias a Oscar Al quisiera Que pasé un rato Dijiste Baja más No sé para dónde Quieres que baje Ok Que me dejara caer Bueno Ahí aquí hay un cofre Tres plumas de Fenix Y me van a dar Un upgrade de magia Nice ¿Nunca has jugado Pepsiman? No Creo que Le saqué la vuelta A ese juego Aunque si lo vi mucho En su época Este Fue como que Really Creo que el que si Llegué a jugar Fue el de Spot De 7 Up Que estaba En Super Nintendo Que ya Tiene mucho 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 Eso Vamos a ver Que más Vamos aquí Bájate Ok Luego para acá Luego para acá Ya no Ya no debe estar Muy lejos Este El Save Point Y ya terminamos El Stringer Kratos ¡Está cerca! Yo te dije que no puedo jugar. Pero eres el único que me dejé. Lo sé. Porque... No deberías. El centro, nueve de la noche para mí. Este, va a ser el stream otra vez de... De... God of War 3. Va a ser el cuarto stream. Luego... Este... Quinto stream después. Y ya. Hasta ahí... Hasta ahí... termina la... La leyenda de Kratos. Ok. ¿A dónde me va a llevar? ¿A dónde me va a llevar? ¿Llega o no llega? Ok. No sé si llegué bien o no llegué. De plan. ¿Puedo subir? ¿Hay manera de subir? No era aquí donde tenía que llegar. Gente, creo que no era aquí. No me dejan meterme. Ok. What the fuck? Gente, creo que voy a morir. No me dejan hacer nada. No puedo subir. No puedo regresar. No puedo hacer nada. Épico bug. Ok. Caí como si fuera... Balazo hacia el suelo. Vale, no es. Vale. También me pasó eso. Si es algo tan común, ¿por qué demonios no... Lo corrigieron bien? Ahí está. Sobre todo porque tiene valor esa parte de ahí abajo. Puedes hacer cosas más como que no... No esté programada ni nada por el estilo. No. No me dejan meterme aquí, Manuel. Dos mil quince. Fuck. Nada. No, 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 no. No sé si con la... Cabeza los puedo sacar. No, 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 no. No sé si con la... Cabeza los puedo sacar. No sé si les estoy haciendo daño o no Pues no sé pero ya salió y ya se murió No sé, no sé, no sé, no sé Muy mal momento para estornudarse Ok, ya se murió uno y ya se murió el otro No manches, un tercero No sé, ¿dónde está? ¿dónde está? Salud, gracias Pascos ¿Tú eres? ¡Dale! No sé, no sé, no sé Salud, Shishimi Gracias, Kevin Alma ¡Nightmark! Ya ¡Yay! Lo maté con un combo de 34 hits Así lo saco del piso, pero con las otras, ¿no? Ahorita lo intenté y no los pude sacar Un cuadro, cuadro, triángulo y quedan en el aire Aprieta círculo para que Kratos los azote contra el piso Sí, ese sí lo he visto Y sí, necesito esto Y sí, necesito la magia también Y lo de explotar estas cosas era así Vámonos Ahí está el save point Y hasta ahí llegamos Por hoy Hijo de su madre, otra vez esto Y aparte con estorbo del fondo ¡No manches! ¿No les hizo daño o sí? ¿O qué no? Ok, aprovechamos eso para Matarle Y ustedes me decían que con Esto lo saco del piso ¡Ah, sí, mira! ¡Véngase! Y vamos a usar esto de una vez Es que no quiero andar batallando Ok El bombón me van a matar Ahí se murieron los dos ¡Facto! Oye, esa es una buena forma Los puedo tirar para abajo ¡Facto! ¡No, no, no! ¡Facto! Deseo yo que no deberían de ser tan computados de matar ¡Se cayó! Y sí, por favor Necesitan magia y esta cosa Listo ¡Ya! ¿Tan pronto? ¿Ya se acabó? Sí, ya se acabó ¿Tan pronto? Llevamos una hora Once minutos, señoras y señores Que es más o menos algo que duran los streams Como Una hora y En realidad En realidad Deberían de durar una hora Pero Casi siempre no se exclaman Dejen salvar Primero Y mientras voy abriendo la lista de las personas que lograron aguantar todo el stream Dice por aquí que están todavía en el chat Al quisiera Oscar Ya se fue Alex Mitchell Azuras Blade 89 Beatles O Beatles O Beatles Fastor Gusaf Frank Calvo Gabio 05 Greenstorm 07 Graeme Neymar Harold Cadena 2001 Laura Like Orang Yush Ok, a Laura le gusta el jugo de naranja Hola Laura Mr. Zombie Varón Reino Muerto Alucar Shadow 3265 The Brogy Y ZB También se pasaron los 3 gordos bastardos Bueno Alguno de los 3 gordos bastardos con la cuenta de ellos Muchas gracias a todos los que pudieron estar aquí en el stream Nos vemos el domingo con más God of War Para el cuarto stream del juego Y últimos comentarios que tenemos por aquí en el chat son Manuel, pero hoy es navidad Los de Saludos Crank Saludos Si aguanté Bien Gabius Maldito retraso Ya se acabó Ya se acabó señores y señores Les dejo esa escena nada más para que se vayan Chains of Balance Ok, nos vemos Ok, nos vemos Buenas noches Y gracias por ver, suscribirse, comentar Y yo me voy esquivando de estas cosas Si supiera como demonios esquiva Me estoy dando unos madrazos porque no se como sacar volar Ah, ya vi Ya vi Ok, para el domingo no me estrellaré tanto Tal vez Nos vemos banda Bye Bye